Para conocer más y mejor a nuestra ciudad necesitamos información, necesitamos datos. En este informe de Big Data nos vamos a centrar en los espacios culturales públicos que hay en nuestra ciudad y para eso vamos a tomar el segundo informe de monitoreo ciudadano de la ONG Mar del Plata entre todos. Todos estamos de acuerdo con que los espacios culturales de la ciudad son muy importantes para el crecimiento y también para la vida cultural de los marplatenses. Dentro de este esquema los museos son una parte central. El Partido de General Pueyrredón cuenta con ocho museos de gestión pública. Uno de ellos es gestionado por el Estado Nacional. Se trata del Museo de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina. Dos museos por el Estado Provincial son el Museo de Arte Contemporáneo Mar y Museo Eva Perón y los restantes por el municipio. Museo Municipal José Hernández, Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Escaglia, Museo de Arte Juan Carlos Castañino, Museo Archivo Histórico Roberto Tebarilli y el Museo Casa sobre el Arroyo. El conocimiento que los marplatenses tenemos acerca de estos espacios es relativamente escaso. Los tres espacios más conocidos son el Museo Mar con el 68,3% de conocimiento de los encuestados, en segundo lugar aparece el Museo Castañino con el 58,9% y en tercer lugar el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Escaglia con el 55,9%. Un dato interesante tiene que ver con el lugar donde se encuentran geográficamente ubicados los museos. 7 de cada 10 museos están dentro del ejido urbano, es decir que el 30% se encuentra fuera de él. Las bibliotecas son uno de los recursos más importantes para la educación y para la vida cultural de nuestros ciudadanos. ¿Te animás a adivinar cuántas bibliotecas públicas hay en la ciudad de Mar del Plata? La respuesta correcta es 33. Esa es la amplia infraestructura que existe en Mar del Plata en torno a las bibliotecas públicas municipales. Pero también podemos seguir indagando sobre este número. 17 de estas son bibliotecas públicas protegidas, 11 son bibliotecas públicas municipales, 4 bibliotecas municipales especializadas y una biblioteca municipal especial. La ONG Mar del Plata, entre todos, además consultó a los marplatenses acerca de la asistencia y el conocimiento de estos espacios culturales. Si nos centramos en el Teatro Auditorium, nos vamos a encontrar con que el 87,2% de las personas lo conocen. Mientras que un 12,8% no. Las personas que dijeron asistir frecuentemente al Teatro Auditorium fueron la minoría. Son solamente el 8,1%. Quienes indicaron que ocasionalmente visitan el teatro fueron el 58,8% y los que nunca van representan el 32,3% de los encuestados. Esto significa que 6 de cada 10 marplatenses ocasionalmente visitan el teatro. Así, con todos estos datos y con toda esta información, seguimos conociendo un poco más acerca de los espacios culturales que tenemos en el partido de General Puerredón. Pero al mismo tiempo, seguimos incrementando esta Big Data Mar del Plata.